¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. En este video reaccionaremos al enfrentamiento de la Cincinnati versus el Monterrey. Como pudimos ver, el Monterrey ganó 1-0 ante Cincinnati en la Estaconca Champions. En el primer encuentro, el control del balón estuvo equilibrado, pero a los 24 minutos de este partido, Brandon Vázquez anotó el gol que les dio la victoria a los rayados de Monterrey. Veamos ese momento. ¡Oh! ¡Qué golazo! No vale. No vale, no vale, no vale. ¡Ay! Offside de Berth parece. Lo decía. ¡No vale! ¡Cubo este le pega! ¡Cubo filtro lo tiene! ¡Berda Andrada! ¡Brillante el arquero argentino! ¡Achicando justo a tiempo! ¡De milagro! Esto no está 1-0. Y no, finales. Va cambiando de ritmo bien Misa. Cortaban Bobodo. Ya sale Chelentano para quedarse con la número 5. Primeros minutos en los que parecía que Monterrey le iba a ganar el mediocampo. Hay un jugador caído muy dolorido. Camiseta blanca. Choco estaba picando a Buca. Atención con esta pelota para Buca. Y está cayó. Y esto. Y esto. No es nada, dice el árbitro. Piletazo de Buca, entonces. Y venía de frente. Sí. Chelentano con el envío largo. Había falta ahora de Vegas sobre Bupencia. Puede estar el primero Misa adentro para Vázquez. Sí, lo tiene Vázquez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Está dulce! ¡Está dulce! ¡Gol! ¡Gol! De Monterrey apareció Super Brandon Vázquez para cumplir con la inexorable ley del ex ante la complicidad del arquero Chelentano que falló. Monterrey 1, Cincinnati nada. Brandon Vázquez le pone la firma al gol. Está fenómeno, Brandon. 7 goles en 11 partidos para Monterrey. 2 en 3 por este certamen. Cuando hay amarilla para un huevado. Así es, mis amigos. Como pudimos ver, Monterrey estuvo siempre fuerte en el campo atacando el arco de la Cincinnati. Cabe recordar que la liga rayados de Monterrey viene de superar sin ningún tipo de complicación al modesto caballer de Jamaica, al que le metió 6 goles en total. Como sabemos, el partido de vuelta está programado por el 14 de abril en tierras aztecas, donde esperemos que los resultados sean a favor de Monterrey. Y dígame, mis amigos, ¿qué te pareció este encuentro? Si este video te gustó, no olvides dejarme un like. Y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!